Gracias por continuar en esta cobertura especial de Acento TV y Acento.com.2 sobre el proceso electoral. Tenemos a nuestra compañera Carla Pimentel, que está a la espera de que el presidente Danilo Medina deposite su voto. Es en el Colegio María Auxiliadora, eso es, en el San Juan Bosco, exactamente en la parte trasera del colegio. Don Bosco está el Colegio María Auxiliadora. Ya tenemos a Carla, tenemos a Carla ya. Estamos a la espera, hay unas dificultades técnicas menores que estamos resolviendo. Mientras tanto, ustedes saben que estamos transmitiendo a través del canal 38 de Claro TV, a través del canal 39 de Telecable de Tricom y en nuestras páginas, tanto acentotv.do como acento.com.do, para que ustedes les digan a sus amigos y familiares del exterior que a través de la Internet pueden sintonizar esta transmisión especial de Acento para estas elecciones. Y esta transmisión será continua hasta que ya la Junta Central Electoral ofrezca los resultados definitivos, lo que quiere decir que será durante todo este domingo y gran parte de mañana lunes, tanto con las informaciones como con los reportajes especiales, los comentarios y las entrevistas de nuestros invitados. Estamos a la espera todavía de Carla. Bien, vamos a ver porque hemos tenido dificultades para la conexión con Carla Pimentel. Veamos un resumen de lo ocurrido hasta el momento, un resumen, una panorámica de lo ocurrido hasta el momento en este proceso electoral para que ustedes se formen una idea de cómo ha estado el día. Adelante, señor director.